La fiesta de San Bartolomé Celebramos hoy la fiesta de San Bartolomé, apóstol, que en el Evangelio de Juan es llamado Natanael. Celebrar la fiesta de los apóstoles, lo he dicho ya muchas veces, nos ayuda a afianzar nuestra fe en la tradición apostólica. Nosotros no estamos aquí en la Iglesia hoy por generación espontánea. No hemos surgido de la nada. Somos herederos de una larga historia que comienza en los primeros llamados por Jesús. Ven y verás, dice Felipe a Natanael. Y así comenzó todo para ellos. Y así ha sido a lo largo de los siglos. Unos testigos llaman a otros. Y así sucesivamente. Por eso, es importante ser conscientes de que nuestra vida está para dar testimonio de lo que hemos visto y oído. De lo que hemos encontrado en la Iglesia, que es esta novia, la esposa del Cordero, resplandeciente, brillante, fundamentada sobre los apóstoles. Demos gracias a Dios porque nos ha llamado a la Iglesia y vivamos siempre en ella felices por esta llamada de Dios. Amén. 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 Amén.